Y el Comando de Fuerzas Operativas Especiales de En la Mira con cariño vino acá a Providence en los Estados Unidos donde Julio le va a hacer una bromita a su hermano Francisco, pero contanos cómo va a ser. Mira, queremos agarrarlo de la forma que ustedes lo hacen. Mira, hace el mejor trabajo, así que le vamos a hacer una broma a ver si se saca de quicio, ¿verdad? Y ustedes son buenos para eso, así que bienvenidos a Providence y definitivamente el trabajo de ustedes es especial, muchachos. Así que acompáñenos a ver la reacción desde Providence, acá en los Estados Unidos. ¿Estará Francisco García? Muchas gracias, aquí lo esperamos, muy amable. Francisco, ¿cómo tú estás? Voy a hablar contigo, ¿puedes salir acá un momento? Unos datos. Fíjate que tenemos un problema con el vehículo este. ¿Qué pasó? ¿Este es tuyo? Sí, yo lo acabo de comprar, por cero. Ok, sí, fíjate que lo que sucede es que tu fiador Jorge Paz no aplicó para el crédito. Y me tengo que llevar el vehículo. Esperate, yo no, ustedes me tienen que... Oye, tranquilo, viejo. ¿Me tienen que identificarse o algo? Porque quiero que... No, cómo no, tú no te preocupes. Lo que pasa es que este carro también tiene unos problemas que atropelló uno a un niño. ¿Qué? Déjame hacer una llamada. No, pero... Ok, no, ok, solo haga una cosa, no, haga una cosa. Solo, solo haga una cosa, ven. Primero aclaremos eso, después llamamos a por... Pero vente a la policía y quiero hacer una llamada. Ok, pero yo no te estoy diciendo que salga, solo ponte aquí. Vamos a platicar. Déjame hacer una llamada, yo regreso en este momento. No, es que no puede porque si no yo traigo el toro ahorita y se lo llevo. Voy a llamar a la policía, espérame. No, pero espérame tú, no, no, no. La policía no puede hacer. Ok, ya van a la grúa. Mucho, pero mucho después. Ya por atrás, por atrás. Vamos, vamos, vente, vente. Aquí estamos ingresando en la parte posterior de la casa de Francisco. Vamos, vamos a llevar el vehículo. Para que tú mire. ¿Dónde está? Usted venga y ríe, así con nosotros. ¡Plan, pero nada! ¡Qué plan! ¡Es una ropa tan abierta! ¡Sáquen a la... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira quién es! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira quién es! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira quién es! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira quién es! Esto es una broma, 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 con cariño, desde Guatemala, para hoy. Un saludito a la cámara. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!